Hey, muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V Y en el día de hoy estamos con el nuevo DLC Low Raider Y bueno chicos, como ya sabéis han metido muchísimas cosas en este nuevo DLC La verdad que es una auténtica pasada Y yo voy a empezar lo que sería el DLC pues con este video Ya he subido anteriormente pues lo que sería la primera misión También avisando de que ya estaba disponible Y ahora lo que quiero hacer es meterme un poquito en lo que sería pues el papel de este DLC Así que vamos a ir lo primero de todo a la tienda de ropa Y voy a ir primero a enseñaros las almas en este video Pero he preferido enseñar primero la ropa y así ya ir a por las almas Pues vestido como un auténtico Low Raider Porque madre mía, tenemos que ir a tope en este DLC Así que venga, vamos a frenar por aquí un poquito Vamos a cambiarle un poquito lo que sería el aspecto al personaje También vais a ver pues un poquito la ropa Que quiero enseñaros toda la que han metido Que la verdad que alguna mola, otra pues no sé No me ha gustado tanto Pero bueno, vamos a ver Vamos a entrar primero de todo aquí Que sería pues hablamos con lo que sería la mujer esta Y le vamos a decir que nos enseñe la ropa Low Raider Y lo primero de todo sería esta la de conductor Luego tenemos aquí esta de matado Este es un matado de la vida dice Luego tenemos esta de poligonero Esta de barribajero Pandillero Esta es la de gamberro Esta está guay pero yo le añadiría una gorrita Luego tenemos esta de redapador Y atlético, vamos allá Este es del Atlético Madrid No hombre, este no tiene tanto estilo Vale, vamos a ver cuál le pongo Porque a ver, me gusta esta sudadera Pero me gusta también esta chaqueta Y la gorra que lleva el primero tampoco es que me guste mucho Así que yo creo que vamos a hacerle nosotros un propio estilo Vamos a ir poquito a poco Vamos a venir primero a esta parte de aquí Miramos la parte de arriba Que no sé exactamente A ver Porque, no, esta no Tenemos que ir aquí Aquí sí que tiene que haber Pero tiene que estar por abajo, ¿verdad? Subimos, subimos Esta es la de noción gister Golpes, tal, 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 tal Dinero sucio Vale, estas son todas de otros DLCs Chaquetas de bomberos Esta sí son de Low Raider De bomber, digo de bomberos Vale, vamos a bajar Tendríamos esta Esta, la verdad, que no está nada mal Pero no me gusta mucho del todo Esta también Esa está guay Esta está guay Esa también Eh... Ostras, esta está bien, ¿eh? Uf, pues molan, ¿eh? Pensaba que solamente eran las que habían puesto por allí Pero no, ¿eh? Han metido muchas más Míralo, míralo Ah, vale, estas son ya de dinero Esa ya no, esa ya no, chicos Pues hay una que me ha gustado Hay una que me ha gustado que sería Eh... Yo creo que o esta Uf, ahora tengo mis dudas Entre esta Y esta Pero esta es que me gustan las mangas Esta mola, ¿eh? Yo creo que le voy a poner esta Así Eh... Vale, sí Vamos a ir ahora a lo que sí No, 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 no te voy a estar de aquí, zoco Eh... Sobre todo ¿Esto qué es? Uf, estupido Vale, vale, estas son de las otras DLCs Eh... Chaquetas de chándal Camisetas Camisetas Tengo que ver las camisetas Eh, vale, todas estas son de Low Raider Solo han metido estas dos de Low Raider Vale, pues chicos Yo creo que al final le voy a poner esta Esta así clásica Y le vamos a poner ahora Los pantalones Que esto es algo Importante Eh... Pantalones Pantalones vamos a ver Dónde estarán Los que han metido Para lo de Low Raider Porque igual esta No, aquí no creo, ¿verdad? Esto no tiene muy pinta de Low Raider Eh... Chinos Tal Hister Hister No sé qué No Eh... Pantalones de traje Vamos, lo dudo muchísimo Eh... Aquí tiene que haber, eh Aquí tiene que haber Mmm... ¿En serio no va a haber ninguno? Vale, vale, vale Vamos a buscar Vamos a buscar los que le queden perfectos A mi personaje Estos no le quedan mal, eh Plan... Bien Y estos Mira, estos me gustan más, eh Uff... Estos tienen muy... Mucho estilo, eh Mi personaje es que de tener mucho... Uff... Esto... Uff, chaval Ahí los tenemos Mi personaje Es de tener mucho estilo Así que Esto lo necesita Sí, 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 sí Sí, lo veo, lo veo, lo veo, chicos Y ahora aquí Los gorros Hacia atrás Ah, no Estos son hacia adelante Vale, vale, vale Que había leído mal Vale, quiero alguno que tenga Estos así Pero no sé si Hacia atrás o hacia adelante No, es que los de hacia atrás son... Son en plan así, normalitos Así que Vamos a buscar alguno Modo urbana Mira, estos son de Lowrider Y estos Eh... Estos son de Lowrider Pero no, no, no Yo quiero uno que tenga Los de delante en plano Que son como las más Aunque este No está nada mal Y encima es de Lowrider Estoy entre este O este A ver este A ver este ¿Cómo se le queda? Este es que iba muy Muy a la... Muy a juego, eh Sí, sí Yo creo que puede ser este, eh Perfectamente podría ser este Y ahora Chicos, ¿qué nos falta? Nos falta un accesorio Aquí una cadenita Estás Todo Lowrider A ver, no, estas no De Lowrider son estas dos Por lo tanto, creo que le voy a poner un poquito de oro Que si no, es que no Mi personaje ya no va a ir a la moda para nada Aquí hay alguno de Lowrider Si no hay ninguno, les dejo los que tiene Dineros sucios Dineros sucios Tal, 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 tal Y nada Vale Pues estos los vamos a dejar así tal cual Espera, a lo mejor hay por aquí No, estos son de dinero sucio Lo que pasa es que no los vi Eh, vale La gorra esta Yo creo que sí, chicos Yo creo que así mi personaje Tiene bastante estilo A la moda no se la voy a cambiar Porque estas así blancas Yo creo que quedan bastante Madre mía Después de tres días y tres noches Hemos elegido por fin la ropa De nuestro personaje Que yo creo que está bastante bien Así que chicos Espero que os haya gustado La verdad que Me lo he pasado bastante bien Buscando aquí ropa de este estilo Que La verdad que no me gusta mucho, ¿no? Para lo que sería pues la vida Eh Real Pero Para que van al juego Pues la verdad que tenemos que meternos Un poquito más en el papel Que si no vamos a ir por el barrio Y nos van a decir Pero bueno, ¿qué le pasa a este señor? Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí, chicos Venga ya ahí todo con nuestro coche Que todavía no está tuneado Pero no os preocupéis Porque en el día de hoy Vamos a subir Eh Algunos vídeos Pues tuneando cochecitos Que espero que os gusten bastante Así que nada Espero que os haya gustado Si ha sido así Agradecería muchísimo Si votéis el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós